¡Aca tenemos todo el circo de la tele! ¡Esto es Bendita Temporada 16! ¡Aca tenemos todo el circo de la tele! 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 ¡Aca en Bendita Temporada 16! ¡Aca tenemos todo el circo de la tele! 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 ¡Acaουμε todo el circo de la tele! ¡Aca tenemos todo el circo de la tele! ¡Aca tenemos todo el circo de la tele! que está con pancita, Roxy. La vemos todas las mañanas, nos encanta. Te vemos siempre con Julián, el querido Julián Echeverría, Pentito, al lado de ella, su pareja, su bebote más grande, que también fana de bendita, así que una familia divina. Roxy, Julián y demás. Bueno, vamos a ver cómo solucionamos el tema Tinelli, porque Tinelli no se puede ir así por la puerta de atrás, con la cabela brillante que tiene. ¿Se puede hablar en pasado de Tinelli? Habla con Suar. No, esto pasa por arriba de Suar. A esto es muy... ¿Ah, sí? Alberto. ¿Alberto? ¡Oh! ¿Qué? ¿Para tanto? No, tanto. Me parece que tiene otros problemas, Alberto. Estaría preocupado. Estaría preocupado por otra cosa. No podemos decir nada. Vamos a ver. A ver, voy a ver. I'll never forget you. I'll never forget you. I'll never forget you. Bremer, ¿estás ahí? ¿Cómo prometimos un día que amamos a uno de los demás siempre, esa manera? Eso no te lo puse a ver. No, vale. Pero vale, ya pasó. Está visto que este no fue precisamente un gran año televisivo para Tinelli, pero de ahí a que le quieran pasar la guadaña antes de fin de año, hay un abismo. Sin embargo, el rumor de que se avecina un rotundo chau, chau, chau para el cabezón está instalado y generoso sobre y preocupación en el medio. Obviamente a todo esto, Marcelo Hugo sigue como si nada conduciendo su programa y deslizando sutilmente que hasta no partir el pan dulce navideño no se baja de la pantalla. El día ¡Bomba! Tinelli levanta de forma abrupta showmatch por el mal rating. Ámbito ¿Levantan el programa de Marcelo Tinelli la próxima semana? ¿Levantan el programa de Tinelli? Hay muchos rumores sobre Tinelli. Y el tipo es pasivo. Al tipo es pasivo el tipo. Por de pronto, lo único que voy a decir es que no hay fecha de finalización. Hay muchas operetas, idas y vueltas sobre Marcelo Tinelli. Yo hoy publiqué un tuit donde conté lo que sé y lo que es la verdad de lo que pasa. El tema es así Tinelli no termina antes Tinelli termina en diciembre ¿Está chequeado? El martes que viene el jurado elimina una pareja de este ritmo del merengue. Arrancamos la recta final rumbo a diciembre y el final de Showmatch en la Academia. Chavo ¿Qué? Adiós Esto es lo mejor que le está pasando a la TV argentina se termina esta inmundicia de Showmatch de Tinelli ¡Chau, chau, chau! Es duro, ¿eh? Lo que dice Tinelli a mí lo que me dice a mí la gente de ahí y lo que el sentimiento de Tinelli dice, mirá dale deselo de 30 temporadas 29 fui lo más visto del canal le sostuve el rating una mala no me pese un tiro en la pierna No habrá masa no hay martillo no hay nada que rompa la dignidad ni la memoria A24 Marcelo Tinelli acorralado por los directivos del 13 El conductor Marcelo Tinelli terminará su actual programa antes de lo pensado por pedido del canal ante el bajísimo rating que hace cada noche El canal quiere que termine antes el programa si es por el canal que termine el 19 de noviembre ¡Juan! ¡Espere! Con el medio de esa situación miles de rumores Otros como yo la ven que va a correr a sus productores históricos el Chato Prada y Joppy que es supuestamente una oferta millonaria para tener a Marcos Gorban La sienten la disfrutan fantasean que se puede meter Claudio Villaruel en el medio que puede ir a Canal 9 ¡Viva su vida en libertad! En fin Más allá de los titulares apocalípticos Tinelli no se rinde y continúa tratando de encontrarle la vuelta al formato enredándose a veces en cada laberinto que reíte de Parque Chas ¡Escuchen! ¡Escuchen! Miren arrancó a las 21 horas horas después lo pasaron a las 21 y cuarto más o menos después después lo pasaron a las 22 horas después pasó 22.30 después pasó a las 23 y ahora está saliendo a las 23 y cuarto o sea que tuvo en seis meses ¡No sabe leer! o sea que estuvo Gil o sea que tuvo en tres meses seis cambios de horario ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza boludo! Primero vamos a escucharlo a él al que tuvo la brillante idea de cambiar las reglas y es nuestro querido Marcelo Tinelli vamos a escucharlo a ver y vamos al tape lo que vamos a hacer a partir del próximo ritmo que ya empiezan los chicos y van a quedar 15 parejas vamos a hacer todas las noches un duelo de dos parejas y Jorge y Emilia de esas siete vamos a salvar dos o tres estamos viendo a través de algo que tenga que ver me parece con preguntas y respuestas ¿Cómo? me parece con preguntas y respuestas no se sobra ¡Escuchen! 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 ¿Quieren dejarse de joder? ¿Sabes que me dijo un tachero? ¿Qué? Es que lo sabe todo Petito la suerte de Tinelli está atada a las elecciones papá ¡No! Es como el dólar ¿Por qué? Están negociando con la niña Es como el dólar ¡No! Yo cuando cuando la nana feudale no formó parte y se puso a dar clase de historia ¿Viste qué profesor? Entonces yo dije este año algo sabe feudale feudale está conectada ¿Qué? Yo creo que feudale sabe pero son muchos rumores absurdos Tinelli va a seguir ¿Qué tal la gente dice? ¡Opa! ¿Y qué sabe Horacio? ¿Por qué sabe Horacio? ¿Qué sabe? Estaba contando antes del programa en el corte que tiene la oreja derecha zona erótica ¡Ah! Sí y después tengo mirá cada uno me excita este y después estaba el novio de Annie ¿te acordás? ¡Oh! ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Qué tenía que necesitar? ¿Aquí me tocó uno? ¿Que si vos le apretabas las tetas? ¡Basta! Estamos hablando de un tema así ¡Claro! Estamos hablando del programa de la continuidad televisiva del señor Tinelli una de las monas más importantes que te quedan desde la televisión argentina ¡El más importante! ¡Tres años liderando! Ahí mirá mirá que ingrata que es la tele porque nos va a pasar ¡Obvio! y vamos a trabajar en el 26 creo que era Leo Arias que decía 29 años y pico liderando liderando un año que te va mal la tele es eso te llaman y te dicen mirá Marcelo vamos a hacer una reestructuración porque es así también te pueden decir como dice Diego Toni las excusas no se televisan también te pueden decir vas a ganar la mitad es otra cosa que te pueden decir pero no es una digamos Marcelo Tinelli es socio de los canales claro no es el de ¿cuánto me vas a pagar? pero si el programa es muy caro y a lo mejor quieren bajar el presupuesto bueno pero se puede bajar el presupuesto de todas maneras me parece injusto porque tampoco es que digamos todo el día mide bárbaro y el programa les arruina el promedio diario la verdad es que no una excusa de Tinelli es ustedes la cuestión de ustedes ¿cómo querido? ¿quién empieza con 10 puntos de rating? mirá como sabes antes no sabías nada de esto porque estoy estudiando un poco porque si no vengo acá y no sé nada nosotros ponele todo lindo ayer hizo 7 y 3 un día viene 1 y 9 bendita 2-1 2.0 1-8 2-1 al décimo día Diego Tony te llama ahí empiezan a mirar ¿te parece que reformulemos algunas cositas? cambiar el panel siempre que hayan cambiar el panel siempre y me parece que las chicas ya están viejas ¿cómo la ves a Magretti? ¿no crees que las mujeres un poco y le buscan enseguida las mujeres las mujeres no la rechazan un poco porque es muy linda y si le buscan la vuelta a mí me pasa eso a mí me rechazo van a empezar volando ustedes de a uno nosotros en general cuando se orquidad hasta el Titanic que hace glup 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 empiezan Horacio otra vez con lo del tango y todo eso mirá la idea Horacito arreglar dinerito para 2022 ahora estoy en esa lucha encarnizada siempre va a haber un bote para nosotros yo no te lo largo el 26 a mí me dicen yo no te lo largo el 26 porque esto nunca se sabe todos vamos a terminar en el 26 entonces por eso justamente porque la tele es ingrata chicos claro a mí me gusta yo quiero dar no te lleven la bandeja voy a saber la bandeja venís o no venís con el aparato venís por acá este tornado en Japón si vamos a verlo imágenes comovedoras impactantes a vos te vendría bien eso porque hay que sanatear mucho y vos sos sanatero yo quiero hacer pero vos traes de hambre para acá persona quiere echar a la nieta viste porque se la instalan ahí en Miami claro un alquiler en Miami que son 4 o 5 mil dólares claro y una casa tan grande entonces voy a decir bueno y tiene una casa tan grande para qué quiere y dice no viste no estarían esforzándose mucho viste la familia vos sos hijo o nieto de Susana viste y si bueno acá está con Marley pero ella está austera viste como siempre hay gente que le da un poco año 98 esto vamos a ver si Marley Marley largó con su programa Trotamundo y la primera en subirse a su peregrinaje fue la infaltable Susana Jiménez juntos emprendieron una excursión por los lugares más lujosos de Miami un plan que le vino como anillo al dedo a la diva de los teléfonos la platina estrella la platina estrella dio rienda suelta a sus gustos más pastuosos y olvidó que todo lo expuesto resulta inaccesible para la inmensa mayoría de los mortales a ver si aflojamos con tanto glamour y metemos de vez en cuando no sé una degustación de choripanes por la costanera azul es impresionante esa es mi casa con todas las islas si, si la venecia es tu isla vamos a hacer así lo hacemos así podemos ver si esta es tu casa o no esta con la pileta que miseria que miseria si si ahora se pone más y ahí estas vos ay mi no chocas claro porque tiene ocho cámaras entonces con las ocho cámaras ves todo lo que va pasando alrededor y mira ya hay unas personas si pasamos al lado vamos a ver las personas también hicimos ahí lo te vi hola no conseguís un departamento alquilado es duro eh dice rent pero lucía no se alquile uno de cuatro mil dólares por mí muy poca plata la tiene que pagar ella es la socia la rata quiero que se vaya de casa cualquiera tenés que tener uno solo quiero que se vaya de casa échala 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 ya por supuesto ya por supuesto me quemaron la pava francesa viste que lo el 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 la potencia que tiene el gas acá en portugal un euro te sale un café bueno la dejaron como si fuera a buenos aires hay bueno para para hay que falta de comprensión que tenés pero la casa cuántos dormitores tiene que tiene dos arriba y uno abajo tres un sillón cama que nunca la la lo abre nunca más lo cierra hasta el día que se va que se va y listo basta chicos y la cosa no termina acá en un rato vamos a ver otro auto Aston Martin de 3 millones de dólares me fascina que sigan hablando de Ricardo Ford es igual que la que está en París claro se dice en el fondo lo único que nosotros queremos es FNI hoy tenemos que aclarar que 50 dólares sale esta porque tenemos los asientos son de Ferrari de los autos Ferrari ah de Ferrari en un rato van a ver el otro que cuesta 3 millones de dólares tuvimos una pequeña dificultad ¿por qué decís eso? ¿tenemos la escena? sí la vemos dame la otra mano ay 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 ¿a dónde está mi amiga? tengo que sacar un poco de culo esperá esperá yo no puedo creer ahí lo logró bueno este seguimos ¿sabes cuánto? cuesta 3 millones la libertad no es liberalismo pero te lo regalan si compras el penthouse que vale 55 dólares 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 pero como en toda recorrida nocturna no puede faltar una buena ronda de copas los estrambóticos viajantes se dieron una vuelta por una irresistible barra cubana pero 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 parece que Susana venía con unos meses de abstinencia alcohólica y aprovechó el convite para entrarle a los mojitos como si se tratara de juguito de naranja a la salida los habrá ido a buscar Mirko en su triciclo digo porque estos dos no pasaban ningún test de alcoholemia vamos yo que no tomo alcohol hace meses te das cuenta que eso se lo podes hacer creer a un chico de 5 años me pedí un mojito y ahora estoy como estoy alegre la asociada a una argentina de actores yo tomaría de mango yo tenía una abuela que le gustaba el nos vamos a emborrachar cuesta arriba de 30 mil dólares cada capítulo entonces es otra argentina wow ves que lo aplastan con la caña de azúcar que rico dios mío y puede haber más ahora que mexican restaurant yo no puedo mezclar los países porque ya me tomé un mojito y se nota mucho hace meses que no tomaba nada nada porque el vino no me gusta más a ver que copita amorosa se me huele a todo había que comer todo es riquísimo no tengo el pulso bien hay que aclarar que había dejado de tomar alcohol había dejado de tomar alcohol la arruinamos la vida hoy ah bueno hace meses que no tomo pero que rico es esto tomaste agua Susana que tomaste su barrida que barro pensar que Marley podría haber abierto el programa diciendo hoy con nosotros tenemos un estrés internacional la uruguaya Susana Jiménez claro ¿cómo se perdió ese copete? la vio venir Marley nosotros podríamos estuvimos a punto de robarles a Natalia Oreiro a Uruguay pero ahora se hizo rusa se hizo rusa no sale bien no no se dio la nacionalidad rusa no me gustó esto ¿no te gustó? ¿por qué? ¿qué programa? en cualquier momento nos nacionalizan a negro oro los uruguayos ¿qué programa? ¿qué no te gustó? una absurda una absurda ostentación absurda ostentación yo pasé un tango absurda ostentación que no merezco que no merezco no me gustó no me gustó no me gustó en un momento de crisis como estamos viviendo no es lindo mostrar hablar de millones de dólares y mostrar millones de dólares y no no es gracioso la verdad pero en todas las telas del mundo está el show el show de la star que se pasa en la dimensión queda vinta ustedes son resentidos saben que ya no van a llegar a esa guita y sangran por él no sé yo no sé yo no sé yo somos un poquito somos un poquito resentidos es verdad pero de todas maneras me parece que tanta Ferrari tanta cosa por ahí podían hacer algo mucho más divertido sin necesidad de estar hablando de millones constantemente o mostrando todo el tiempo el lujo y Susana que no podía salir del auto si bueno bueno tampoco hay hay que tenerle paciencia es una señora grande yo la quería mucho a Susana mucho yo la invitaba a mi casa la invitaba a mi casa televisivamente no nada tenía mucha empatía pero algo algo se me cortó mira si le cuentan a Susana esto no va a dormir se va a medicar no ya no sé obviamente no importa nada si se cayó yo soy parte de su público y yo a mí algo con ella le perdoné un montón de cosas pero esto último me cuesta algo se me cortó y me cuesta tener empatía me cuesta reírse de los chistes que hace me cuesta me cuesta y me cortó ¿qué tal la gente? ¿qué sé yo? me quedé pensando en el tango es decir el tipo estuvo en pareja mucho tiempo lo dejan y se pone de novia con un millonario y pasa con un auto carísimo podés pasar por mi lado como pasaste esa noche inflado de despotismo con lirismo de cartel podés pasar por mi lado y hacer de vista de roche como perfecta guaranga estás en tu gran papel saliste de mi academia con nociones de cultura yo te di los mejorcitos ejemplos de educación más hoy has convertido ¿eh? un ruso te di los mejorcitos ejemplos de educación pero donde está absurda ostentación era el título del tango no no por esto esta no pero a que le pongas pasaba pasaba en un auto pasaba en un auto pasaba en un auto con un bacán y no le dio bola al tipo claro pero el tango se tiene que alardir decirle absurda ostentación es un tangazo pasa ella ahora con él andaba en un duna ¿viste? yo te digo yo te digo otra pero el lujo el lujo es vulgaridad lo dijo y me conquistó ¿quién lo dijo? el redondito de ricota querida ¿qué te parece? cultura tenemos nosotros también sos la única que hay que escuchar rock y es canchera Carmen haciendo su descargo por algo que dijo Flor de Graves respecto de la ausencia de la capocómica de la hija de Alfredo Barbieri claro en el teatro durante este verano vamos a verlo por favor la abrupta salida de Carmen Barbieri de la obra de teatro veraniega que iba a protagonizar junto a su hijo Fedeval se ganó un comentario a modo de chimento de la obra panelista Flor de la B quien blanqueó según ella los verdaderos motivos del alejamiento de la capocómica de las tablas situación que puso más que furiosa a doña Carmen quien usó su propio programa de tele como búnker de guerra para entrar en batalla con Flor otro fuerte chisporroteo de Carmen con una colega Iván ¡Impacto! le pido disculpas a mi hijo porque él dejó de lado mucho trabajo para hacer conmigo se lucha mucho para hacer un espectáculo perdón y yo de verdad le digo chicos este pido disculpas a los actores yo nunca hice esto vos tranquilate tranquilate nunca me fui de un espectáculo escuchen escuchen bien y esto tiene que ver con la información que me llevó a mí que era con el tema de la letra o sea no se aprendía la letra me parece que en general hubo bastante malestar con el elenco porque costaba no podía retenerla porque costaba bastante el tema de la letra iban pasando los días también hablaron de discusiones con Federico ¿qué pasó? se está rearmando vamos con la primera foto si a usted le parece elintransigente.com lo que sé de vos Carmen Barbieri durísima con Flor de la B otra más dale manda más Ciudad Magazine Carmen Barbieri quebró en llanto en su fuerte descargo contra Flor de la B nunca diría las cosas que sé de vos se lucha mucho para hacer un espectáculo le contesto Flor Flor estás mal informada porque te estoy mostrando tres libros tres tres días solamente de lectura tres ni siquiera ensayo tres ya dejame de joder no me pelí con fe de mi hijo si te dijo que si no te pelí con mi hijo yo no me meto con los tuyos no estoy peleada con mi hijo para nada al contrario lo entendemos me di cuenta que no me daba el tiempo pero más que nada la salud y vos no estás considerando mi salud yo estuve a la muerte hace ocho meses entré internada por COVID y hace siete meses me dieron el alta vamos vamos bien entonces Flor si vos no la consideras mi salud y además hablas de mi hijo diciendo que yo estoy peleada con mi hijo que nos peleamos en los ensayos estás diciendo totalmente mentiras estás equivocada así que me gustaría que me pidas disculpas ¿qué? así que me gustaría que me pidas disculpas yo la veo a Flor hablando de mí y lo veo a Flavio Mendoza ¿se acuerdan a Flavio Mendoza? este diciendo que yo era una mentirosa que era hipocondríaca que lindo que es todo última con Carmen hablaste con ella estás fuera de peligro está bien qué va a pasar con la obra está bien lo que pasa es que bueno que ya es hipocondríaca ¿cómo? que ya es hipocondríaca ¿por qué decís eso? que yo me estaba muriendo en el sanatorio Zavala ¿cómo? vos crees que el y Flavio me dijo un día si querés en el aire me arrodillo y te pido disculpas no hace falta yo ya me olvidé de eso mentira no me olvidé nada porque yo me estaba muriendo cuando Flavio hablaba así como habla Flor nunca contaría nada de todo lo que sé de vos chan chan primero porque respeto a una mujer y segundo porque sos colega no estoy enferma quiero aclarar por eso hago este programa y por eso hago escalones estoy con secuelas de un COVID muy jodido que tuve horrible esa es la palabra así que te digo Flor que yo me acuerdo a la letra yo ¿sabés lo que hago? yo hago un monólogo o un dueto y siempre estoy impecable nunca tambaleo en el escenario ni me tengo que agarrar de la cortina de atrás yo te digo eso para que vos sepas ya no se aprendía la letra tres días solamente de lectura también hablaron de discusiones con Federico no me peleé con Fede mi hijo así que me gustaría que me pidas disculpas bueno por ahí tendrás que entrenar un poco el ejercicio del chisme Flor porque muy poco feliz primero porque estamos hablando de salud segundo porque la deja como mentirosa y como 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 una geronte que ya no puede ni memorizar una letra ni estudiar un libreto que además por ahí te está operando un productor que la quiere joder a Carmen claro estamos hablando de salud yo te firmo que esto es algo que Flor anotó de algo que le debe Carmen algo que alguna vez opinó Carmen tiene todo el olor es un pase de facturas claro facturas que viste este que anota 8 del 10 del 2007 porque si no la verdad no se entiende si Carmen que va a andar con la radiografía Carmen y los estudios de triglicéridos y de saturómetro si ya explicó que estaba enferma que estaba estresada que tiene dos trabajos que no puede hacer la obra de teatro para qué se va a poner a estudiar el libreto no para verte me llama la atención porque Flor últimamente tomó otro otro rol creo yo desde que escribe sus columnas escribe una columna que es interesante más sorora con las mujeres claro mucho más sorora con las mujeres con una mirada mucho más feminista por eso me llama la atención estos comentarios realmente me dejaron asombrada por ese giro que dio en estos últimos años Flor de la V no es la misma Flor igual a mí Carmen Barbieri enojada a cámara hablando y haciendo fonólogo yo se lo agradezco porque me encanta yo soy muy fan de Carmen Barbieri enojada hacía mucho que no nos regalaba un gran momento así mirando a cámara tenés que hacerlo te enojas y te mira así te mira así claro te quiero ver ahí me gusta y que te habla yo Flor de la V no voy a contar todas las cosas que sé de vos con más énfasis a mí no me sale ponéle gracia más fuerte el día que yo cuente todo lo que sé de Beto Cacela te digo tiemblan las paredes de Canal 9 y no me quiero poner mal y no me quiero poner mal porque me encanta dale dale trae un personaje porque ves que yo me tiento pero me distrae ¿sabes qué le pasa? yo quiero ser como Carmen Barbieri pero bueno Carmen es una actriz enojada tiene los genes del padre y del abuelo es genial y yo si contara lo de la Chiru y yo si contara lo de Annie de la Chiru lo de Pagani no le importa nada como dijo si yo contara alguna cosita que yo me sé ¿qué tenés que decir? decídlo no manches mi reputación como me montaste la alfombra ¿qué sabés de mí? está siempre mal ese detalle de decir si yo dijera de vos todo lo que sé tres sí te lo mostro tres uno por haber este por haber de lejos acá te veo bien gracias a la gente de Óptica Hoyos y Cliff Gafas escúchame claro suena extorsivo si no está bueno eso pero a mí me gusta igual si yo dijera todo lo que sé de Horacio Pagani si yo contara las cosas que sé de ella ¿perdón? si yo contara mamita pero el punto es queda pésimo todo lo que puedas tener que saber de Annie tiene que ver nada más que con la promiscuidad porque son esta buena profesional nunca se quedó con un peso ajeno y como eso ella lo reconoce no lo oculta si un poquito sexuada claro asquerosa no le molesta porque después tenía real vida derecha como nadie buena amiga buena compañera tú da favor tiene cositas picantes todo el mundo ¿qué vamos a hacer? todo el mundo tiene algo vos sabés qué esto lo tiene que saber la gente vos Annie te la has querido comer ¿ah? sí cruda y no pudiste en tu época de Clarín hace mucho y más adelante antes de ¿qué? antes de eso fuimos compañeros de trabajo bueno y no pudiste y no pudiste hay algo que no se dio y vos dijiste ahora en bendita es la mía no porque está casado no me calentas un poquito acá hay una cosa que hace años que se viene amasando en esa época no estabas casado a mí gustan mucho las rubias los futbolistas estarían todos alzados permanentes esto en la época de Victorio Nicolás Coco no pasaba de Víctor Marchetti no claro de Loco Doval puede ser de Loco Doval claro Loco Doval era un lindo personaje lindo personaje en Brasil especialmente Daniel Willington ¿Daniel Willington tuvo algo con una popular conductora? no voy a hacer declaraciones sobre cuestiones el conejo Tarantini el conejo Tarantini pero ahora que voy a no descubro nada si digo que las redes Instagram todo es una manera no me gusta de enganchar ¿quién está ahí frente a Maradona ahoracito? Messi no no es Messi ponete los anteojos Ron Wood muy bien de los Rollins se lo soplaron no si se lo soplaron ¿por qué lo subestimaste? de los Rollins ¿por qué lo tratás de viejo? porque se toca se lo soplaron se lo tocó a Caizo Ron Wood ¿quién es Ron Wood? de los Rollins ¿qué toca? no bueno lo vas a apurar ahora Mick Hager esa de ahí Mick Hager y este toca la viola muy bien muy bien muy bien muy bien este bueno este informe contiene todo esto que está surgiendo en estos días muchachos de pulgar inquieto ¿viste? vamos a verlo por favor con el interminable bolonqui entre Wanda e Icardi hace rato instalado en los medios surge un nuevo entuerto marital futbolero de esos que dejan con el corazón en la boca a la monada que intentaba distraerse un poco mientras se las rebusca para llegar a fin de mes ahora resulta que Natalie Webber y el iluminado de Mauro Zárate estarían atravesando turbulencias en su relación de pareja es que desde que el muchacho anda ya por Brasil pateando la pelota y la modelo se quedó en estas pampas la cosa se estaría complicando y parece que el desencuentro quedó expuesto en las redes sociales en fin una historia desgarradora doña ¿qué va a hacer? se ha perdido 5 y le estaban rompiendo ¡ah! ¡Hola, guay! ¿cómo está tu papi hija? ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Fernando Gago hizo el adulto él le fue infiel a ella viste como somos nosotros ¡hoy es el día del cornudo! ¡Feliz día para todos! Gil Mauro dejó de seguir a Natalie Webber a su esposa en las redes sociales ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! Natalie Webber escribió ¿cómo? ¡Feliz día para todos! es muy burro pero no es Weber no es Weber sí, Natalie Webber no, no, no sí, ríganse porque es para reírse primero dejó de seguirla él es escribe cuiden lo que quieren es carísimo perder lo que no tiene precios por lo que yo traté de averiguar que es una pelea pasajera ¿qué me pasa a los jugadores? se pone nervioso cuando ve una bombacha se marean con la guita se marean con la fama se marean con las minas que se les regalan todo el tiempo yo creo que el jugador es muy celoso y como tiene mucha adquisición económica muchas veces tiende a querer elegir lo del resto Robin ¿qué es esto? Batman ¿qué es esto? yo no quise Batman tic 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 venga otro muy bien no estás separada al final no tanto rumor que había no, lo que pasa es que viste la distancia medio como que todo se hace más chicloso la show me dejó de seguir y yo que no corto ticket nada dije nadie se va a dar cuenta no, para nada y Jorge creo que lo levantó y bueno y se dieron cuenta yo voy a nada mi amor tienen que ver con otras cuestiones no, con otras cuestiones esperemos que se solucionen si no me siento acá de nuevo me he imaginado no sé por qué te olía te olía mi r*** no es mujer es infidelidad nada por el estilo ¿segura? no, sí 100% y si él hace bien pues no me entero a mí me enseñaron que si te van a cagar y encima gusta o sea si hay placer en la cagada es doble infidelidad hay que cobrarle más hay que cobrarle una doble de venganza se disfrutó y doble de venganza ¿cómo la ves? ¿cómo la ves? ¿perdonaste infidelidades? ¿si perdoné? ¿sí? no me enteré no te enteraste no me enteré nosotros hubo un tiempo que estuvimos separados y yo supongo que él habrá hecho de las uñas y está muy bien éramos libres no podía parar de tener sexo no seas marichulo ¿qué pasó esto de que otras famosas le escriban le manden mensajes? no, me pasó algo peor Nacho agarrate los pantalones una íntima amiga mía en una fiesta íntima íntima pero o sea, no amiga relativa íntima íntima dale decilo no sé si estaba borracha drogada en qué estado estaba la asociación argentina de actores se le tiró a Mauro directamente pero yo estaba viendo a esta Cintia es una sinvergüenzada ¿qué le dijo? me encanta tu sonrisa me gustás ¿qué hacemos? y yo veo que Mauro se queda careta ¿viste? queda ahí, duro ¡pú, pú, 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 pú! ¡Va, va! ¡Recuéntese! ¿qué hiciste? ¿fuiste como Pampita hacia agarrarla de los pelos? no, no, no le dije te veo y te piso con el auto ¿cómo? te veo y te piso con el auto a la pepeta no te acerques nunca más a mi casa corta la bocha y bueno, ahí nunca más la vi y le deseo bastante lo peor chao, a dormir ¿viste? cerrá la llave tirá el candado un pedazo de pan un vaso de agua y jodete acaricia en la pierna parece ser que sí sí estoy siendo elegante porque estaban sentados ¿cómo? estaban sentados o le hizo la gran ¡qué aso! y parece ser que la chica es muy conocida también la mía ¿cómo? ese famoso bulteo, ¿no? sos un desubicado así te digo ¿qué demás? me hizo el peluquero Mauro en la cuarentena es que una familia ¿tu marido es goleador? escuchen es más goleador en casa que en la calle ¡ay! esto que hacer basta pocas pocas veces se le dejaron con ratón a la natriz mi pregunta es la siguiente ¿cómo está goleando en esta cuarentena el señor Zárate? a diario le decía ok suficiente suficiente le miraba y le decía no de nuevo no no de nuevo decía ¿cuántas veces hemos abordado este tema que son si vos le haces mucho bombo a tu pareja si se vuelven con hay que la filósofa contemporánea Maglietti lo acaba de decir claro que nunca tenés que contar que tu marido es genial no tenés que hacerle mala fama es malísimo no sabe hacer nada no tiene nada porque te lo sacan te lo intentan sacar por ahí lo logran por ahí no pero la cuestión es que yo creo que las mujeres miden al hombre en base a la ex o a la mujer entonces es importante hay que hacer correr la bola que tu marido tiene verrugas genitales sí cosas así malas crónicas que son contagiosas después de lo de Icardi hay pocas cosas que se pueden decir pero fíjate ahí hay otro caso ¿se acuerdan que Wanda hablaba de la quindicina la quindichina que habían hecho el amor como 15 veces bueno no hay que contar esas cosas no cuente plata delante de los pobres ahora acá la pregunta a ustedes que son las que saben esto como yo mujer de un jugador millonario joven y apuesto alejo nunca me paso a las hembras y a los jóvenes también que quieran tener algo de que quieran tener digamos sobre todo parte de la fortuna de ese muchacho porque muchas veces se cargan por interés algunas solo para el placer de robarle la mujer a esa chica que está hablando por televisión ¿qué hago? ¿qué hacemos oración? pero que todas las mujeres son así ¿no? las mujeres son así por eso digo esto viene de chiche hablando de mujeres a mi nunca me paso nunca salí con nadie que quisieran me lo quisieran sacar no Marta González no tenía este problema con chiche sosa porque no es que no entraba uy que lindo que sos viste no ahora si ¿qué hacemos? chiche claro las redes arruinaron la vida de la gente y entonces entonces decís a un jugador de fútbol no tengas redes no los jugadores de fútbol es cierto lo que dijo hay que tenerlo amenazado tus únicas redes son las del arco contrario natalie se llamaba ¿cómo querido? natalie weber natalie weber natalie weber natalie weber hay que tenerlo amenazado tiene razón en que tenga susto en ese aspecto ¿cómo lo amenazas? y o ponerle una cámara ¿qué? o seguirlo hay aventura claramente de no estar bien de la cabeza eso no está bueno hay que tenerlo amenazado y comentar distraídamente en un desayuno no sé que tengo una amiga que es una genia es ingeniera informática y te enseña a hackear celular al pasar como para que sepa sepa que vos no me enseñó que aparte es una pavada y te metes a la hora que querés en el celular que querés vos le das el número y el tipo lo tiene como información nosotros tiramos en algunas pistas algunos tipos es verdad ¿qué? no digo que tiene dice decir que tenía razón Nathalie porque los jugadores de golpe lo que le va bien de golpe tienen mucha plata y son jóvenes vos pensá siempre lo decimos han tenido una adolescencia dura claro no sé si les iba bien con las chicas no tenían tiempo tenían que entrenar no había un peso ahora hay dinero fama fortuna las mujeres se le tiran encima es difícil decir que no te quiero ver ahora si tú ahí yo por eso yo por eso abandoné el fútbol nunca te pasó eso igual yo te quiero ver ahí abriendo los plos privados fuiste un remador no sé dónde yo vía siempre fui un remador fuiste remador fue otra historia recibís algún mensajito ¿en qué andas? no miro mucho así lo que ve en bloque se pone incómodo sí se pone incómodo pero un querido agarrado de final acá sos muy caro en este panel tenés que hablar te ponen de ese lado y ya no hablas acá me siento muy alejado de vos dejalo tranquilo Horacio que se queja de que lo hostigas se quejó a la producción sí así difícil relación entre Babi y Checopar y Mariano Yese su compañero tirante relación me gusta me gusta esta pelea si llegan a fin de año mirá lo que te digo pero es en broma el inefable Babi y Checopar está siendo víctima del paradigmático caso de aquel que muerde la mano del que le da de comer resulta que durante un tiempo el vehemente conductor fue dándole cada vez más participación a uno de sus panelistas el sagaz Mariano Yese ni lerdo ni perezoso el hasta entonces fiel colaborador aprovechó la oportunidad y ahora se ha convertido en un ser devorador que amenaza con robarse todo el protagonismo eso sí uno pone un circo y te crecen los enanos luz cámara acción querés ver la cantidad de personas que se quiero hacer la encuesta dale está acelerado ¿no? no se cree que es conductor sí te voy a preguntar no, él es conductor Javier al mediodía es conductor se picó acá es un simple y oscuro panelista oscuro te voy a dar esta estrella de sheriff y espero que la uses para que vos le pongas los puntos y manejes este este ala de que yo es incontrolable está bien él es el conductor y yo soy el ejecutor escuchen escuchen bien no, no él no es ningún conductor él es ese bueno punto cuando dicen de qué trabajar le es ese la verdad estoy asustada pero noto que desde que me fui ¿qué es esto? quiero que vean esto no, es tremendo este cara rota porque es un sinvergüenza anda sacando cosas de canje en nombre mío ¿qué? cosas de canje en nombre mío esto no se hace nené le fue a sacarlo lente de contacto de canje en nombre del programa y pone la cara de todos nosotros es una sinvergüenzada ¿no te da vergüenza ir a pedir lente de contacto de canje caradura tengo hace dos años caradura sátrapa pata sucia sos un caradura ¿por qué? porque andé y cómpratelo no saques el nombre pero bueno vos también lucrás con nosotros pata de canje uy se lo redijo óptica levante el canje tengo miedo que termine muy mal esto pero no conforme con desbancar el indispensable conductor Jesse también está dejando en evidencia su irrefrenable avaricia amarrocando objetos y ofrendas que corresponden a sus compañeros de programa una treta que quedó al descubierto y provocó la furia de un iracundo checopar y pacto no hay que agradecer al car la comida la compras hecha le mando un saludo con la argentina al car al car hay que agradecer al centro agrotécnico de Venado Tuerto al car colegio agrotécnico de Venado Tuerto colegio agrotécnico de Venado Tuerto me mandó un queso así con queso todo es lindo me lo dijo un ratón a mí me dio que estuvo Jesse conduciendo ¿qué le contesta? fue un payaso fue un payaso siempre se cuelgan el que tiene éxito hizo todo tipo de cabriolas y hoy me trajo un queso así de regalo ah pero ese queso te lo mandé yo en realidad chan chan del car me dijo que era él el centro agrotécnico regional me muero me muero me muero si ya dijimos que era el car no sos un hijo de puta no dijimos que mandaron dulce mandaron dulce de leche miel no mirá los chicos te llevan todo o no queso de rayarse no te llevan dulce de leche no recibí ni el dulce de leche ni la miel no porque son los chicos ¿sabes lo que hizo? se quedó él con con todo como 4 o 5 quesos así o no más así eran 4 una para cada uno era dulce de leche para cada uno miel ¿a dónde están los quesos? había 200 gramos me dieron ¿a dónde están los quesos? cuidado ¿a dónde están los quesos? yo repartí no es un hijo de puta yo llegué y me decía ahí te traje el queso se les miente permanentemente ¿te dio queso? un pedacito chiquitito ¿no? ¿que te dio queso? y no lo vi todavía eran 5 quesos te vas a tapar con tanto ojalá ojalá revientes como un esfuerzo ¿sabes? a ver ¿qué repartiste? con la manita atrás no ¿qué repartiste? lo que me dijo el rector que repartiera ¿qué repartiste? los quesos sardo repartí la miel nada ¿te quedaste con los quesos? no la puta te ha pareo eran 5 quesos me diste 1 faltan 4 corta la bocha ¿dónde están los 4 quesos que quedan? 5 ormas de queso que lo hacen todo en el colegio es espectacular lo que hacen no vi así no vi así callate la boca ¿estás nervioso? ¿sabes que no sabes qué decir? estás nervioso ¿a dónde están los quesos? y está tapado porque estás comiendo los quesos no hay martillo no hay nada que rompa la dignidad ni la memoria es cierto ahí lo dijo bien en bomb yo te digo en esta la verdad que ustedes saben lo que respetamos a Jesse pero le dio algunas cuestiones de la ¿qué? sí y esta cosa del canje donde vos sumás compañeros yo no puedo ir gracias a la camisita de los cojones con Horacio Alvaro les tengo que preguntar a ustedes sí chicos los puedo poner en la foto sí yo pienso lo mismo y te vas a decir que sí yo sabés las veces que digo se lo va a negar tres veces en cualquier momento porque aparte hay gente que le dice Mariano vos estás para el programa propio dejate de tus amigos te dan manija o te desagradores peor si te mandan un quesito y se lo queda al compañero eso no tiene perdón te condiciona la nota a vos te mandan sin corma de queso como losada y lo único que le pongo y qué expectativas tenés para el futuro es una fortuna ¿le traza losada? me gusta mucho es una no políticamente no opino ideológicamente no opino ideológicamente porque estamos en un te gusta la losada pero es un perfil de mujer que te gusta mucho me gusta sí, sí es muy bonita es linda señora linda señora señora es una señorita no señora señorita por suerte no dijo nena no, no lo dije no, no, nena te pido por favor pero me di cuenta como la mirabas emberezar va tanto no va tanto bueno, vos también vos también la mirabas vos también la miraste así como que linda es bonita es muy linda vamos a ver qué propone pero si ya entra con cinco hormas de queso la mujer perfecta hola amigos ahora soy Stramer y hoy voy a reaccionar al Indio Solari cuanta gente cuanta gente cuanta gente ahí donde está Ledin por ahí está Ledin mira vos con mis tetitas búsquia vos sabés que yo no lo perdí a este porque me dijeron que era bueno y la letra no es siempre me lo perdí vos sabés que el Indio Solari le tomó el apodo al Indio Solari jugador de fútbol que jugó en Riva el Indio Jorge Solari vamos bien vamos ahí estamos dale mira qué lindo fue lindo ¿qué dijo Frutti Frutti? Frutti 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 levanta en esa parte este es el pogo más grande del mundo dicen que es el pogo más grande del mundo hay que hacer saltar todo pero pero van a ser un pogo viejo yo voy a ser pogo ahí está ahí no estoy operado la cadera que mira el pogo vamos vamos pogo no lo soñé no lo soñé no lo soñé muy bien no lo soñé no lo soñé soñar soñar podés soñar bueno yo no sé que me gustó esto y yo la verdad que lo ignoré toda la vida es un fenómeno esto y además la gente se vuelve loca bueno ahí está esta fue mi reacción al Indio Solari cualquier otra cosa me siguen en las redes y estamos juntos chau yo no sabía que adopta este su operativo por el Indio Solari claro ya se lo expliqué a Edith en decenas de veces es anterior pero de donde lo sacaste eso Jorge es anterior a él claro eso es verdad sí sí pero no sé si le dicen el Indio Solari por el Indio Solari es una costumbre obviar los apodos se lo voy a preguntar escucha pregúntaselo cuando el Indio Solari me mandó saludos te dije ¿no? cuando el Indio Solari por su guitarrero cuando el Indio Solari estuvo en central sí y jugaban Aymar Solari Sabaño había dos hermanos que jugaban en la defensa los hermanos de Killer muy bien muy bien ¿y quién era el arquero? Andrada no fue a Boca después el arquero de de Central que fue a Boca sí pero conmigo pregunta neurólogo amigo Carlito me olvidé la clave porque por ahí es un avisito ya sé que es un avisito me olvido muchas cosas no pero la clave del banco la clave del banco yo también yo también te olvidaba de tu dirección hago al Clux con Wixi en mi cabeza tengo 10 o 12 claves porque yo tengo muchos ah eso es verdad pero vos tenés muchos muchos bancos muchas cuentas un millonario querido con tal que no se olvide donde vive muchos con banques diferentes voy a hacer con 15 barra abajo ¿qué dice? ahora lleva que me vacullas no se te entiende lo que es se cretean se cretean entre ellos porque se conocen esos dos no se sientan más juntos ¿no lo viste esto? ¿no lo viste? ah míralo ¿qué me trajiste? sí, sí a ver vení o sea Leuco no las dos tráeme tengo miedo que termine muy mal esto Lucho le hizo como la sí el peinador claro que sí un dos tres ya quiero quiero que traigan decirle a Maru o a la Tana a alguien que me pinte de verde ahora sí 20 años menos y la voy a buscar hoy que me agarro engañotado años años de prepasofía el mejor colegio de San Juan solo entraban 100 alumnos no tiene vergüenza de nada me recibí en la uva estudié idiomas y ahora solo me preocupa que la trenza caiga bien acá yo voy a nada mi amor la cosa no termina acá doy fiol chiste igual chicos no hay límite en este país y los sueños sueños son una gana de matarlo a besos es el pie me lo imagino Iván de Pineda ahora como vení vestíme del príncipe sos terrible Iván no compitamos no compitamos esto yo lo hago porque no tengo tu conocimiento que sincero ya que hicimos esto habría que conseguirle un vestido yo si digo como que te lo dejo en la casa o en el traje si yo me quedo en mora ese es el vestido de llona no se si me gusta debería sacarme el saco no? por lo entro soy una gorda en un spa chicos me parece muy bien gracias ahí arriba así estoy admirando mi entrega bueno es el turno es la despedida es un gran deparaje si es el bullying autoinfligido claro por eso los de atrás de cámara se permiten gritarle cosas porque es un juego de ir y cuenta claro el sentido del humor reírse de uno mismo cuando te cargan sin que vos participes siempre decía Pinti en sus obras que él que era medio gordito y que le hacían mucho bullying en la escuela primaria terminó con esa historia triste cuando él empezó a reírse del mismo es el secreto y a joder con su propio peso y su propia gordura claro a vos te cargaban por algo bracito la verdad soltalo acá a mí me decían genial ¿por qué? ah por la pelada la pelada pero ya de grande pero no eras pelado de pibe yo no era pelado ¿y por qué te decían? no sé porque tenía cabeza de clavo y entonces me enojaba y no te gustaba mirá como te gustaba ¿siempre fuiste cabrón? sí ¿de chiquitito? sí de chiquitito era muy amable ¿sí? pero vos sos amable igual ¿y en qué momento? soy amable y no soy cabrón ¿en qué momento te agarró? ¿sos cabrón? la voz me perjudica un poco el color de mi voz ayer pusimos cuando lo confrontaste a la golpe te escuchó calladito me copiaron ahora con esta discusión de no lo copiaron fue más picante más personal siempre lo mío es anterior vos estabas hablando de fútbol de fútbol y discutiendo te escuchó con respeto me escuchó con respeto o sea todo el mundo que se pelee con la golpe te está imitando a vos entonces te escuchó con respeto no como marrón o como no no me escuchó con respeto igual después lo que pasa es que es un poquito más largo que lo que está en la red después él también hizo lo suyo y yo volví a decirle las mismas cosas que le digo siempre hoy que te ofende yo me ponía loco hoy que te ofende como te dicen que no me dicen nada cuando dicen viejo trolo trolo por trolo o por viejo a mí no me gusta caro bostero o gaga tampoco me gusta de verdad no la puedo mentir bostero o gaga tampoco me gusta aguante arriba bostero no sé a ver si alguna vez comprende que yo no soy hincha de ningún boadero es de un club chico modesto pero no lo va a decir soy socio independiente socio arriba que se cumplieron tres años de partido del 2 a 2 en la bombonera empata a Prato sacando del medio bueno empataron a la bombonera después se perdió un gol sobre la hora increíble y Benedetto no perdón nombralo a Armani ni que ese te decís no no pero se la comió se la comió Benedetto ¿cómo se va a comer Benedetto? un gol se la puso del arquero se la puso te mirá como me acuerdo de eso hace tres años bien bien dormí se lo borró no te acordás la clave pero te acordás de esa escena tu clave tendría que ser un jugador de fútbol bueno ya estaría Beto vamos redondeando ahí empezó ya se cansó ya está ya me cansó cuando les agarra el viejazo y recordar a mi me interesaba este jueguito pero corta los climas si y bueno pero hay que terminar pero que dice que la jefa ¿querés cerrar? por supuesto vení claro que sí te agarro ahora querida eso es rápido pero tengo bueno muchas esperen mi tema por la mañana tete y voy vamos no se vayan la hora exacta con voy all me pero tomen tomen el escenario bueno que se queden en canal 9 lo mejor siempre está detrás de cámaras y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 8 y media acá esta vez lo mejor estaba de este lado de la cámara un saludo conmigo a la cámara luna a la cámara y la cámara